En los stands aquí, en la avenida Keidel de la ciudad de Plaza Buengul, productores locales. Buenos días, buenos días, ¿cómo les va? Bien, productores locales aquí, toda la producción de elementos para vender, toda la oferta. ¿Qué es? El waffle es intacto, es todo lo que es apto para celíacos, es un nuevo aprendimiento que se llama celitri. Se llama celitri, bien, para celíacos, acá hay waffles, pizza, por lo que veo, y ¿qué más? Hay de sarame, de jamón y queso, hay algunos de dulce, mucho como torta, y ha pedido, bueno, hacemos panes. Es un postre, ¿no? Ah, hacen panes ha pedido. Bueno, teléfono 299-613-7074, celíacos, comida para celíacos. ¿Qué es más expo aquí? Es impresionante, el equipo de música hace que se escucha la fidelidad que tiene, hace temblar el cuerpo, realmente, cuando suena fuerte, bien. Aquí, tequeños, esto es venezolano. Bueno, tequeños aquí en la feria de este domingo, de este sábado, perdón, aquí en la avenida Keitel de la ciudad de Plaza Winkle. Tequeños, comida venezolana, típica venezolana, bueno, artesanías, locales, cosas realmente muy bonitas. Bien, esto es lo que pueden llegar a disfrutar los vecinos, comida celíaca, artesanías, pequeños, música y además, bueno, vehículos antiguos y autostuning en la lucha o sumándose a esta campaña de prevención del cáncer. En la comarca Petroleros, las ciudades de Cutralco y Plaza Winkle. Bien, además hay ropa, va a haber música más tarde, todas las cosas que se pueden disfrutar, ver y aprovechar para pasear en esta jornada de sábado. Yo le dije lo mismo el otro día, el otro día me lo encontré ahí, Andrés Martino. Aquí hay más cosas para vender. Bueno, revendedores. Bien, de todo para ver y disfrutar. Bien, aquí el stand de las médicas, la doctora Vanessa Riveros, que nos acaba de explicar cómo es el tema de la caminata. Salieron del hospital, fueron hasta la municipalidad de Plaza Winkle, ahora van a volver. Y aquí en este sector es donde se va a armar el lazo humano que identifica la lucha contra el cáncer de mamas. Bien, bien. Bueno, aquí una parte de la calle cortada. Ahí está cortada JJ Valle en Cutralco y 9 de julio en Plaza Winkle. Bueno, así que hay cortes de calles en este sector también. Ahí están los inspectores de tránsito municipales. Bien. Artesanía y prevención del cáncer de mamas en la ciudad de Cutralco y en las ciudades de Cutralco y Plaza Winkle. Allí hay gente gaucha también que se viene sumando a la actividad. Gracias.